Música Ahí tal mi gente, ¿cómo les va? Espero que bien, les traigo un nuevo video ¿Ya está? Ok Música Música Recuerden que estoy subiendo videos miércoles o jueves sábados o domingos esténse pendientes Esténse Si, si esténse No sé, pero ustedes estén pendientes El New York Times publicó, el gobierno mexicano no ha informado de cientos o posiblemente miles de bajas por el nuevo bicho En la Ciudad de México en algunas de las instituciones médicas ante falta de camas, los pacientes yacen en el suelo mientras otros son obligados a buscar espacios en otros nosocomios menos preparados Muchos fracasan en esa búsqueda En la última semana esta gestión encontró que las bajas fueron tres veces más que las cifras reportadas por el gobierno federal El New York Times solicitó una entrevista con la mandataria de la Ciudad de México para hablar sobre ese tema Declinó, manteniendo su postura de no confrontación con el presidente El periódico Financial Times publicó, México tiene una presidencia imperial y un presidente imperioso El tiempo es peligrosamente corto Los políticos de todos los partidos gobernadores estatales líderes empresariales deben unirse para acordar un programa económico y de salud integral para atacar este tema y presionarlo sobre su presidente Deben lanzarse desafíos legales contra algunas de sus políticas más cuestionables La terrible catástrofe humanitaria de Venezuela es una clara advertencia de lo que otros cuatro años y medio de López Obrador podrían hacerle a México Cada vez más voces de la élite de México hablan de una inminente tragedia El país se encamina hacia una catástrofe mucho peor por el resto de su mandato de seis años a menos que haya un cambio dramático de rumbo Dos periódicos dos publicaciones en dos continentes diferentes El tema es el mismo Andrés Manuel López Obrador es un inminente peligro para México Cuando este desgobierno siquiera intentara aceptar alguna recomendación crítica esforzarse por construir en común acuerdos con otras fuerzas del gobierno algún mecanismo o forma idea o programa que aunque sea ligeramente mejore la situación de México estamos contra reloj Si no cambian las cosas pasarán décadas Los hijos de nuestros hijos tendrán que pagar los costos de un mal gobierno Hace unos días salió en el New York Times una nota sobre el ocultamiento de muertos lo mismo que han sostenido algunos medios en México nada más que ahora es el New York Times ¡Bum! El New York Times es un periódico famoso pero con poca ética en este caso es evidente de que no hicieron un buen trabajo que actuaron de manera tendenciosa faltó ética entonces no nos dejemos apantallar si actuamos con apego a la verdad y no mentimos no robamos no traicionamos al pueblo pues no hay nada que temer aunque se trate del New York Times sale esa nota en el New York Times y como en cadena empiezan a retuitear todos los conservadores de México o sus voceros pero así periodistas intelectuales orgánicos políticos corruptos todos yo creo que hasta sabían eso lo podría informar el New York Times porque yo creo que sabían que venía el reportaje porque inmediatamente que aparece lo que llaman nado sincronizado se lanzan todos pero no hay que alarmarse esto es normal la verdad es que se está llevando a cabo una transformación y están muy molestos los conservadores nunca se había se había dado una situación así de que se terminara con privilegios bueno creí que ya estaban un poco hartos como yo de ver la cara del inútil y no son groserías el lenguaje de señas gobernantes sin vergüenzas utilizan a los pobres como una manera de control social utilizan las influencias compadrasgos parentescos y amistades en sectores como la salud controlan las compras de medicinas y equipos médicos sectores como el energético negocios petroleros es uno de los preferidos también por ser redituables la misma burra pero bastante mucho más revolcada intentan imponer ideologías caducas baratas simplistas para conseguir adeptos a su régimen régimen que ha demostrado que se lo ha traído dejado ruina miseria y hambre en los países que se ha implementado pero entonces ¿cuál es el factor que impide que las masas rechacen estas ideologías fracasadas? ¿por qué se caen la trampa del populismo izquierdismo o socialismo? la respuesta es sencilla la ignorancia no seas parte de ellos infórmate tómate tu tiempo ve lo que sigue ¿por qué los milenials son socialistas? porque estoy convencida que no tienen idea de lo que es comunismo ni tampoco socialismo cuando un milenial nos dice que quiere socialismo nunca nos dice realmente qué es lo que quiere cómo envisiona que ese gobierno va a funcionar no tiene idea de cómo van a funcionar las medidas políticas y económicas ellos dos pues hacen el manifiesto comunista Carlos Marx trabajó muy poco en su vida y a la edad que yo tengo 31 años se retiró para ser un mantenido ustedes vayan viendo si estos 10 puntos son lo que los milenials defienden cuando dicen que son socialistas la abolición de la propiedad privada impuestos fuertemente progresivos esta idea de que los más productivos de la sociedad sostengan más al estado porque del estado vivimos todos abolición de el derecho a herencias confiscar la propiedad a emigrantes es no dejar que venga inversión extranjera centralización del crédito que sólo puedas endeudarte con el estado centralización de los medios de comunicación y transporte ¿les suena familiar? expansión de empresas estatales el estado lo puede hacer todo mejor porque el estado es más inteligente que todos los individuos en sociedad distribución igualitaria del trabajo que trabajen igual los más capaces que los menos capaces los más talentosos que los menos talentosos combinar agricultura con industrias manufactureras y por último educación gratis mentira nada es gratis todo lo paga alguien para Carlos Marx es la fase socialista estas tres cosas son las que dejan de existir en la fase 2 que es la fase del comunismo con un nuevo hombre un hombre iluminado un hombre que ya no piensa en sí mismo yo ya no me pertenezco yo soy de ustedes soy del pueblo de México Marx nunca dijo como en el cerebrito de este hombre iban a dejar de existir sueños propios necesidades propias anhelos talentos él nunca lo explicó es la misma receta y el resultado es el mismo entonces ¿por qué los millennials insisten en ser socialistas? no me cabe la menor duda que es porque no conocen su historia no tienen idea de lo que significa el socialismo entre los países que han intentado el proyecto comunista están la Unión Soviética Ucrania Bielorrusia Azerbaiyán Georgia Turkmenistán Uzbekistán Armenia Kazajistán Kirguistán Letonia Lituania Moldovia Estonia China Vietnam Laos Alemania Oriental obviamente está también Hungría Checoslovaquia Rumania Yugoslavia Albania Bulgaria Corea del Norte Cuba Cambodia Etiopía Angola Mozambique Nicaragua Afganistán y por supuesto Venezuela ya sean los Castro ya sean los Morales o los Chávez solo ellos se vuelven la burguesía solo ellos se vuelven la élite a costa de que todos los demás estén bien jodidos sin audito es inexplicable que los millennials sigan siendo socialistas la única manera en que me lo explico es que los millennials no tienen ni idea de lo que es socialismo ni mucho menos comunismo esta utopía basada en el hecho de que el ser humano debe renunciar a su autoestima y a su amor propio para contribuir a su sociedad es completamente errada por lo que la historia no se ha comprobado y lo único que logra son élites de cerdos que se quedan con todo a costillas de un pueblo que pierde su libertad cuando tratas de debatir con un progresista o un lover siempre resulta lo mismo ante la falta de conocimiento y miedo a quedar en ridículo o simplemente amparándose en que 30 millones votaron responden violentamente con frases bastante choteadas por el uso del copia y pega del cual son víctimas acusan sin pruebas al grado de ridiculizarse con el cacareado con plot neoliberal solo responden con insultos imposible hacerlos entender se han soltado se han soltado una jauría de críticos en contra del presidente López Obrador no pueden criticar no tienen derecho a opinar si muchos no saben leer mucho menos se les puede pedir que entiendan incluso personas con cierto grado de estudios no solo a gente de a pie que viven la miseria o resentidos sociales porque dicen nunca haber tenido una oportunidad ahorrar cuidar el dinero no al derroche es un cambio en la forma de vida México era de los países que más consumían artículos de lujo en el mundo no tan rápido amigo cual cambio de vida yo no utilicé cambio de vida a peor en ningún momento Don Cacas habla como si este país fuera otro como si México ya viviera entre ángeles y calles de oro habla en el pasado México era acaso ya no podemos los mexicanos comprar artículos de lujo de que habla este inútil y aquí viene lo mejor lo peor o sea quise decir que bueno vamos a verlo ahorrar cuidar el dinero no al derroche de los países más consumistas de artículos de lujo y nosotros en general tenemos que buscar la austeridad comprar lo que necesitamos no consumir de manera enfermiza si este ya tenemos zapatos pues para que más para que más si ya se tiene la ropa indispensable solo eso solo eso si se puede tener un vehículo modesto para el traslado ¿por qué? el lujo ¿por qué? el lujo ya no es el tiempo en que como te veían te trataba ahora es al revés ve uno una persona así muy extravagante y hasta se aleja uno entonces sí a la austeridad republicana habiendo habiendo tanta pobreza una monstruosa desigualdad económica que el populismo ama tanto a los pobres que los multiplica porque es su masa de votantes estoy seguro de eso como también estoy seguro que hay millones de mexicanos que solamente tienen dos tres garritas que ponerse y un par de zapatos desgastados sin suela seguro que esos millones desean tener mejor ropa que ponerse calzado adecuado para diferentes ocasiones ¿y quién eres tú Andrés Manuel para cortarle la esperanza de una vida mejor? tus hijos no se ven con pantalones desteñidos o guaraches en lugar de tenis gritan a los cuatro vientos ¿por qué dirán cuatro vientos? gritan a los cuatro vientos ser progresistas socialistas izquierdistas pero para nada quieren dejar de vivir en el cómodo y placentero mundo neoliberal la austeridad republicana espanta su avidez por arrebatar fondos de donde sea desde que llegó al poder inventó rifas tandas y todo tipo de artimañas para desviar recursos aunque repite como cilindro mañanero que son más importantes los ideales que lo material lo cierto es que no ha habido en la historia del país un político más obsesionado por el dinero que él ha maniobrado durante los 15 meses que lleva en el cargo para destrozar la economía López Obrador es un ladrón de la patria es fácil decir dejen de soñar con tener más de lo que tienen no pretendan superarse sean pobres de por vida para qué más sólo eso ya no es tiempo claro el señor vive en palacio nacional sin frío ni calor ni suda ni se acongoja para qué quieren más amigos hasta aquí el video del día de hoy espero que les haya gustado si fue así por favor regálenme un like manita arriba si no se han suscrito háganlo que esperan es gratis y no olviden picarle la campanita para que le lleguen notificaciones cada vez que yo suba un video gracias por entrar a mi canal de Urgente B mi nombre es Bacomán y nos vemos en la próxima chao chao chau